La actriz Brigitte Bardot, denunciada por acusaciones racistas, defensora animal, la fundación de la actriz hizo llegar a la isla a la reunión una carta donde señalaba de manera desafortunada el trato que reciben los animales. La actriz Brigitte Bardot, volcada desde hace décadas en la defensa de los animales, ha sido denunciada por el delegado del gobierno de la isla francesa a la reunión por insultos racistas hacia sus habitantes. La fundación Brigitte Bardot habría emitido una carta firmada por la estrella del cine francés donde «comporta términos injuriosos y racistas hacia los habitantes de la reunión», tal y como declara el gobierno de la isla. Brigitte Bardot paseando por las calles de París en 1965 Comentarios desafortunados se acusa a Bardot de hablar de la gente de la isla de la reunión de manera ofensiva, con calificativos como «degenerada», «isla demoníaca», o con «tradiciones bárbaras» que son sus raíces, refiriéndose al maltrato animal. La polémica ex-actriz de 84 años no es la primera vez que se enfrenta a acusaciones de incitación al odio racial. En la carta critica duramente el maltrato que hay en la isla hacia los perros y gatos arremetiendo contra el origen étnico de los habitantes. La población indígena ha conservado sus genes de salvajes. Además, cuenta que está «desbordada» por las cartas que recibe en las que se alerta del maltrato de animales y sostiene que es el único territorio francés que «sigue comportándose tan salvajemente». ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!